Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Estás en la isla Ella, ella, que se cree que por bella Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la isla Ella, ella, porque aunque sea tan bella Ella, cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella Tú no te mereces nada, no estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Aunque intente sorprenderte, siempre será su castigo Que todo lo que te haga, tú ya lo hiciste conmigo Ella, ella, te lo arriesgaba Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Estás en la isla Ella, ella, que se cree que por bella Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la isla Ella, ella, porque aunque sea tan bella Ella, cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo haría Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Estás en la isla Ella, ella, que se cree que por bella Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la isla Ella, ella, porque aunque sea tan bella Ella, cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella Mirando tu fotografía, me di cuenta que lo nuestro está vivo Hay mucho que me ofrece la vida Pero así como tú eres del hijo No sé cuánto más vaya a quererte No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que si estoy para siempre no sabemos No, 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 no Pero no está de más intentar Camilo Me va a tocar aprender a hacer origami Va a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia Que yo me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste Es como pensar en un color que no existe Imposible, imposible Lo que yo siento por ti no se disuelve Desde que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay yo no sirvo pa' ser tu amigo No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Para que cuanto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Yo voy a muerte Que se te para siempre no sabemos Pero no está de más intentar Ey, si te vas una fotico llévate Y si vuelves a mi casa espérate Conmigo la suerte huévate No queda chocolate, pero quédate Te necesito, acompáñame un rato Te vamos a tardecito Pongamos una peli, hacemos cripeta Aunque sabemos que no la vamos a ver completa No, no Ya sé que no me extrañas, pero Yo sé que me necesitas, baby No me da carita, extrañas tú Por igual yo es tu paisita Hágale pues, bebé Me gusta el café, pero me gusta contigo Me gusta dormir, pero me gusta contigo Me gusta mi nombre, como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No, no, no No tiene sentido que no os odiemos Bebé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces, ¿para qué inventar? Para que cuanto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerder Que si te para siempre no sabemos Pero no está de más intentar No me olvides que yo no te olvido No, 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 no Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la muerte y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, no me llames No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar Hasta bota el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorré Apagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quitar un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y cómo no te salí No digas te lo que ha pasado No digas te Squad No digas te tienes Y estoорт Que te es un ánimo al rastrero Tu acre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.